El Gallo de Oro cumpliría 40 años en este 2019, sin embargo, más de 70 balas acabaron con su vida. Rodeada por más de 70 casquillos de tres calibres distintos, una camioneta suburban modelo 2007 fue encontrada a las 3 de la madrugada el 25 de noviembre del 2006 en Reunosa, Tamaulipas. Dentro de ella, cuatro personas, tres de ellas muertas. Se trataba de Valentín Elizalde, su chofer, Reinaldo Ballesteros, y su representante, Mario Mendoza Grajeda, mientras que Fausto, el Tano Elizalde, primo del cantante, resultó herido. 30 minutos antes del ataque, El Gallo de Oro todavía se encontraba cantando en la Feria Expo Reynosa 2006. Valentín Elizalde cumplió 40 años el 1 de febrero de ese año, y a más de 12 años de su muerte, su caso no ha quedado de todo esclarecido. Si bien existían varias versiones sobre los motivos por el que Valentín Elizalde fue asesinado, hay una que sobresale, y que incluso ha sido referenciada por la Procuraduría General de la República. Una canción. A Mis Enemigos, una de las canciones más emblemáticas del Gallo de Oro, mismas que lo llevaron a la fama, sin embargo, habría un mensaje y un nombre tras la letra. Dicha canción sería en honor al líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. Incluso sería más allá. La melodía sería un mensaje de Guzmán Loera a sus enemigos, tal y como se titula la canción. El cártel del Golfo, principal enemigo del cártel de Sinaloa, según versiones de las autoridades, se adjudicaría el destinatario del mensaje de la canción. Por ello, asesinaron al mensajero, Valentín Elizalde. En ese entonces, el cártel del Golfo contaba con un brazo armado, Los Zetas, un grupo de militares retirados que se encargaba del trabajo sucio de la organización criminal. Dos nombres salen a relucir entre los responsables del asesinato del Gallo de Oro, Raúl Hernández Barrón, alias El Flander 1, y Jaime González Durán, alias El Hummer. Ambos son considerados fundadores de Los Zetas por parte de las autoridades federales. El Flander 1 estuvo dentro de las filas del ejército mexicano por seis años como soldado de infantería. Ingresó a la milicia el 1 de septiembre de 1993 para dar su baja el 1 de septiembre, pero de 1999. Por su parte, el Hummer fue aceptado por el ejército y la Fuerza Aérea el 15 de noviembre de 1991. Fue adiestrado por la milicia estadounidense y la israelí, integrando así al grupo aeromóvil de fuerzas especiales. Tras más de siete años, desertó de las fuerzas castrenses el 24 de febrero de 1999. Tanto Hernández Barrón como González Durán se encuentran actualmente detenidos. Además, Valentín no ha sido el único asesinado con la familia Elizalde, cuatro personas más cercanas al Círculo del Gallo de Oro han tenido la misma suerte que el cantante. En octubre de 2008, Jorge Lías Rincón Áviles fue asesinado en una fiesta infantil en Sonora. Hombres armados lo cribillaron con fusiles de AK-47 y AR-15. Rincón Áviles era hermano de Susana Rincón, quien tuvo una hija con Elizalde. Al año siguiente, en agosto de 2009, Carlos Ocaranza, conocido como el Loco Elizalde, fue asesinado saliendo del bar La Revancha, en Guadalajara, Jalisco. En octubre de 2011, Hugo Ibich fue abatido mediodía en Hermosillo, Sonora, cuando viajaba en su camioneta. Ibich fue compadre y representante del Gallo de Oro. Finalmente, Blanca Vianey Durán Brambila fue asesinada por dos disparos en la cabeza en junio del 2006 en Ciudad Obregón, Sonora. Vianey Brambila era viuda del Gallo de Oro, aunque se especula la relación de Blanca y Valentín no iba del todo bien, pues Elizalde ya tenía otra pareja, llamada Natalie Fernández. Incluso Fernández fue presentada en el velorio de Elizalde como la prometida del cantante. Otra cosa curiosa es que Natalie Fernández sería la persona que relacionaría a Valentín Elizalde con el narcotráfico, lo que podría cambiar las causas del asesinato del cantante. Fernández es hija de Mario Alberto Fernández Santana, conocido como El Gordo Fernández, señalado por ser el operador financiero de Raúl Fernández Flores, alias El Tío. El Tío es considerado un narcotraficante independiente, pero con vínculos con el cártel de Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Su vida delictiva pasó desapercibida hasta el año pasado cuando el Departamento del Tesoro dio a conocer una red de lavado de dinero a través de 42 empresas, nueve de ellas propiedad del futbolista mexicano Rafael Márquez y tres más del cantante Julián Álvarez. El Gallo de Oro dejó inconclusa una carrera artística en pleno ascenso y un hueco considerable en el mundo de la música norteña. No se sabe si se acierta la verdad sobre su muerte, pero su legado musical se queda para la posteridad. Por cierto, siga mis redes sociales si aún no lo has hecho, no olvides reventar ese botón de me gusta para así subir más rápido la siguiente parte. Yo soy José PH y nos vemos en el próximo video. Bye!